En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales y en representación del Presidente Municipal, Javier Villacaña Jiménez, la Regidora de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Claudia del Carmen Silva Fernández, reiteró el interés del Ayuntamiento por implementar mecanismos necesarios para proteger datos y salvaguardar información personal. Como gobierno municipal asumimos con íntegra responsabilidad la tarea de dotar al municipio de una estructura adecuada para la protección de los datos personales que estén en poder del municipio que hoy encabezamos. Por su parte, la consejera de la Cotaipo, Gemma Ramírez Ricardes, afirmó que el acceso a la información y protección de los datos son derechos fundamentales que requieren ajustarse a la evolución de la sociedad. De esta manera, se garantizan los datos personales que sean responsabilidad del gobierno municipal. Gobierno de Oaxaca de Juárez, donde las cosas buenas empiezan.